. 세상estra. pude se lo escalar, esta la mitad, ya la verdad, siempre lo seguro yo le voy a Shadow ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no me voy a vender ya no me voy a vender, ya no, ya no te voy a vender ya no me voy a vender, ya no te voy a vender